Levántate campesino, trabajador mexicano, te están llevando tus frutos, te están robando tus granos, y todo lo que produces es para bien de los amores. Engañan con la semilla y te roban la cosecha, y mientras te mueres de hambre los patrones se aprovechan, ellos son por carreteras y tú caminas por brechas, ellos son por carreteras y tú caminas por brechas. Los surcos que vas abriendo, se dibujan en tu cara, y en tus espaldas te marcan el asado ni la pala, y los ricos te agradecen con represión y con balas. Música Vas abonando la tierra, con el sudor de tu frente, pa' que venga el que arrebate tu fruto al cerrateniente, devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente, devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Música Tú que conoces el rumbo, del sol y de las estrellas, tendrás que hallar el camino para romper las cadenas, para que puedas ser libre y así terminen tus penas. Para que puedas ser libre y así terminen tus penas. Música Que te secudas el freno y que rompas el cabrestillo. Que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo. Que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo. Música Tenemos la mayoría y nos sobran las razones. Tenemos la mayoría y nos sobran las razones. Música 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 Música